Pocas oportunidades laborales son las que se presentan en todo el país, y es aún más difícil encontrar alguno cuando una persona cuenta con alguna discapacidad. Así lo expresa José Luis Martínez Moreno, quien lleva dos años buscando empleo, sobre todo en hoteles y restaurantes, pero hasta el momento no ha sido llamado por ninguna empresa. Pues sí, yo ya tengo más de dos años y medio buscando empleo, y he batallado mucho, he dejado muchas solicitudes a diversos hoteles y restaurantes, y la verdad no pasa más que nos van a hablar y que no nos van a hablar, y no nos hablan. José Luis comenta que al buscar empleo en algunos lugares, ha recibido discriminación, al momento de que quien lo atiende, ve que no puede caminar bien. Pues de alguna manera, en algunas partes sí, porque he llegado a entrevistas, cuando me ven sentado, me hacen una entrevista y me sacan mis datos, pero al momento que me levanten y ven que camino, me dicen, ay güey, está malito, le digo, sí, nosotros le hablamos, y ya, ya nos van a hablar. Por lo que hace un llamado a los diferentes niveles de gobierno, para que generen más fuentes de empleo. Pues este, porque es más fuente de trabajo para personas como nosotros, las descapacitadas, es más fuente de trabajo. Para México Explorer, Cristian Acuña.